No, después me voy a contar, ¿viene ahora un sin anestesia? ¿No? ¿Tenemos otro? No, pues acabó, en este momento estábamos tratando de tapar con chiste Llega, había un periodista y le dice, señora, señora, hace mucho que viví aquí en la carretera, ¿le molesta? No, no, no Se van a reír ¿Se tiene otro mejor? Es lo que dice, señora, señora, ¿le cuesta mucho vivir al lado del circo? No, 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 bueno Después de eso es tan bueno, supongo, 3 errores con un manicomio y le dices, esta muy aburrido ¿Qué pone como jugo? Vamos a jugar super clásico, le dice uno al otro Cómo veas, vos sos la U, vos sos católica y yo soy el árbitro Yo soy sencilla, dice, vos y listo Y la U arranca, la tiene Lorenzetti, se la toca para Matias Rodríguez, Matias Rodríguez Para Lorenzetti, Lorenzetti, para Enzo Gutiérrez, Enzo Gutiérrez y el católico también se la toca, chico y cordero se toca para paro, paro, paro en sandía. Un piedrazo en la cara al de la católica. El de la católica se toca la cara y lleno de sangre y dice, ¿qué hace? ¿Está loco? Y el otro le dice, pero ahí 60.000 personas y me echa la culpa a mí. Hay un niñito, un niñito, están jugando con otro niñito, está Nachito, Nachito dice, niño prodigio. Exacto, estaba enseñando, dije, quiero ocupar mi bicicleta y el otro le dice, no, ¿y por qué no? Porque no sabo, no sabo, no sabo. No, pues no se dice así. Y el otro le dice, no se dice así, ¿y cómo se dice? No sé, po. No, tampoco. Y había una señora barriendo ahí como cantifla, dice, niñito, niñito le dice, le quiero enseñar. No se dice, no sabo, tampoco se dice no sé, po. ¿Y cómo se dice? No sé, y si no sabés, ¿por qué te metes vieja y la concha? No, 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 aquí era argentino, me gustó. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Ahora vamos a comentarle cumpleaños a este chiste, ¿eh? Hoy día cumple 105 años sin ti. Vamos a festejarlo de nuevo. Se lo escuché a Gabriel o no. Sí, ¿cómo vas a contar? Sí, no, está bien. Hay un chiste famoso de, ¿se acuerdan de Verdaguer? Yo tenía una soya, yo tenía una soya. Un humorista uruguayo famoso. Entonces llega, el problema es que Fome está avanzando. Yo creo que, ríanse por lo menos. El tipo dice, doctor, mi hijo está enfermo. Claro. Lo le dice. ¿Qué le pasó? Tiene un problema en la columna. Ok, dele una cucharada de cuáquer, vuelvo al mes. Es uruguayo medio cangoso. Y vuelvo al mes, po. ¿Y cómo está el hijo? Sigue enfermo. Dos cucharadas de cuáquer, vuelvo al mes. Y así sigue. Cinco meses. ¿Cómo sigue el nene? Mi hijo está enfermo. Y le sigue oliendo así. Cinco cucharadas de cuáquer, vuelvo al mes. Y llega el sexto mes y le dice, ¿cómo está el hijo? Mi hijo murió. Suspenda el cuáquer. Bueno, bueno, bueno. Saludos a Juan. Me voy a hablar. ¿Le gustó? ¿Tiene que jugar? No puede agarrar para el repertorio. Este es un chiste que me contó Hans Martínez, que es buenísimo. Y se llama un cangoso al amigo y le dice, ¿Aló, Carlos? ¿Sí, con quién hablo? ¿Con Juan? Pero Juan, tú no hablas así. ¿En dónde voy a hacer una broma? ¿En dónde voy a hacer una broma? Mira cómo debo ir. Sí, sí, sí. Vale, que mirá, que mirá. Bueno, yo con chilena se encuentre que emplea una bomba. ¿Viste? Es como ese que llegó a... Ese cangoso que llama y le dice... Yo no tengo fama como esto. No tengo, pero eso es argentino. Muy divertido. Sí, son necesitados. ¿Cómo se dice uno en inglés? Juan. Ah, como mi amigo. Juan. ¿Y el peruano lo que llama el otro? Él dice, aló, está Felipe. No, estoy triste, Pe. Es este, deja metarlo. No, pero yo me voy a reír. No, pero yo me voy a reír. No, pero yo me voy a reír. Sí. ¿Te llamó mamá? Te llamó un rato. Cuidado, cuidado. Está al revés. Ahí está. La mamá que está en Cuba. Ramiro es un chistecito. Ah, hablando de Cuba. Sí. Hola. Cuidado que tenemos señal en Cuba. Hola, dice la mujer. Te amo, le dicen del otro lado. Y la mujer tiene una sorpresa. Ay, qué tierno. Te amo, haz una encuesta de Cuba, ¿podemos? No, 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 no.